y eso no me gusta hola y bienvenidos a mi cocina este es un espacio diferente y vamos a estar cocinando porque decidí hacer una colaboración con mi amiga la moi que aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar su perfil para que se vayan a suscribir ella cocina super rico y saludable yo la sigo desde hace mucho tiempo desde que vivía en Chile me encanta lo que hace y hemos decidido hacer una colaboración con lo cual yo le dije a ella que tenía que recrear un maquillaje mío y yo voy a tener que hacer una receta de ella entonces la receta que más me gustó fue una de unos pancakes de espinaca o sea como unas crepes son super saludables, son bajas en carbohidratos así que vamos a comenzar solo vamos a necesitar espinaca, linaza, molida si no tienen linaza molida no pasa nada harina de almendra porque es baja en carbohidratos si no tienen harina de almendra yo las he hecho con harina de avena pero esta vez voy a probar con la receta de la moi un huevo sal y yo voy a utilizar estas hierbas provenzales que son como un mix de albahaca, orégano, romero, tomillo, ajedra y mejorar en un procesador vamos a colocar nuestros ingredientes si no tienen un procesador puede ser una licuadora o una varita de estas de... vamos a colocar en el procesador la espinaca se me cayó una hoja luego le voy a colocar 3 cucharadas de harina de almendra no, 2 yo voy a colocar 2 cucharadas al ojo por ciento yo soy muy al ojo por ciento muy, lo siento pero yo me gusta más hacer las cosas así y me diría a veces me salen mal pero bueno la charlinaza un poco de todas maneras si van al perfil de ella en su cajita de descripción y en su canal van a ver todas las porciones exactamente solo que yo estoy recreando la receta pero yo cocinar pues soy un poco fracaso vamos a echar nuestro huevo espero que no caigan las cáscaras como siempre por último un poquitico se ve un poco horrible, lo sé y bueno y aquí tengo mi mezcla pero de verdad que está muy rico y bueno así quedaron mis crepes pancakes como le quieran llamar la verdad honestamente Moy me quedaron diferentes a ti no sé por qué supongo que porque no utilicé las mismas medidas que tú y no sé las veo muy raras pero sé que van a estar buenas así que bueno voy a entrenar y cuando vaya a desayunar les enseño mi reacción a esta delicia que sé que va a estar buena y bueno ya entrené ya me bañé ya estoy limpia ready para seguir con el día este es mi outfit favorito bueno ya aquí tengo mis panquequitas mis crepes esta le puse queso crema bajo en grasa y pavo y esta la puse queso queso fresco se llama y pavo entonces vamos a probarla vamos a probarla de queso crema está rica pero siento mucho el sabor a la almendra y eso no me gusta prefiero que sepan o sea cuando yo las hago solo de espinaca, agua y samoy te lo doy como una recomendación para que lo pruebes tú también si las haces solo agua, espinaca, harina de avena y sal quedan súper ricas y no le cambia tanto el sabor en cambio ahorita como que no siento un sabor así saladito sino más bien siento puro sabor a almendra pero está bien está saludable y no está malo está rico y bueno yo voy a seguir desayunando pero ya saben que pueden hacer esta receta y muchas más solo tienen que seguir a la muy en su cuenta de instagram o de youtube les voy a dejar aquí abajo todos los enlaces que necesiten y no olviden estar pendientes porque ya va a subir un video donde yo la reto a recrear un maquillaje mío así que tienen que ver eso a ver que tal les sale no olvides darle like dejarme aquí abajo en los comentarios tu opinión lo que quieras decirme alguna idea para otro video ya sabes que me puedes seguir en instagram y en tiktok y aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales como people21bottoms mi blog y muchísimas redes sociales más antes de irte dale click a suscribirte para que no te pierdas ningún video les mando un beso super enorme y nos vemos en otro próximo video adios